El pasado 24 de junio, los músicos cubanos y reos políticos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, del Movimiento San Isidro, fueron condenados por el régimen castrista a 5 y 9 años de cárcel, respectivamente, por los supuestos delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Mi colega Alejandra Padilla conversó sobre estas sentencias con Giselle Morphy, del Centro de Información Legal Cubalex, Organización Defensora de Derechos Humanos, y con Luis Alberto Mariño, compositor y activista cubano en el exilio. Veamos lo que dijeron sobre la situación de los reos de conciencia. Gracias Giselle y Luis Alberto por esta entrevista. El pasado viernes 24 de junio, el régimen castrista condenó a los artistas y presos políticos cubanos Luis Manuel Alcántara Otero y Michael Castillo a 5 y 9 años de prisión, respectivamente. Luis Alberto, ¿por qué la dictadura cubana se ha ensañado con ambos artistas? Mira, yo creo que se ha ensañado con ellos, primero porque una dictadura totalitaria le teme mucho a todo aquel que no solo que piensa diferente, sino que además lo dice, lo hace público. Y Luis Manuel y Michael han encarnado todo el desencanto de toda una generación que ha visto el desastre, que ha visto la mentira reflejada una y otra vez en el periodismo oficialista, en los estelares, en las estadísticas, en todo. Y pues esa contraparte después ven la realidad y no tiene nada que ver con el discurso oficial. Michael se hizo un gran influencer solamente haciendo directas desde su teléfono, mostrando la realidad, entrevistando a gente sin ser periodista, simplemente por pura empatía, por pura sensibilidad, mostrando cómo viven los cubanos. Y Luis Manuel, por otro lado, haciendo arte, haciendo performance, moviendo, digamos, los márgenes y los límites que establece el Estado totalitario cubano para mantener todo el juego del arte en un campo, digamos, controlado por ellos. Entonces son dos personas que se han ido moviendo y se han ido desplazando hace ya varios años en una dirección muy interesante y muy valiente, ¿no? Y eso para el régimen es lo que más temen, porque temen no solo el testimonio que ellos dan, sino todo lo que eso genera en la sociedad. Giselle, ¿qué cargos le imputó el Tribunal Supremo Popular de Cuba a Otero y a Castillo? Ellos estuvieron, están sancionados por delitos de los símbolos de la patria, por desacato, difamación de las instituciones, organizaciones y de los héroes y mártires, atentados, resistencia, de los órganos públicos. Son los delitos por los que han sido sancionados. A Luis Manuel Otero Alcántara, la Fiscalía le pidió siete años de privación de libertad y el Tribunal le impuso la sanción de cinco años de privación de libertad. En el caso de Michael, la Fiscalía pidió diez años de privación de libertad. El Tribunal terminó poniendo nueve años de privación de libertad. Giselle, diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado que se trató de un juicio político contra ambos artistas. ¿Qué arbitrariedades lograron documentar durante el proceso, desde el momento de la detención, en el juicio y también durante la sentencia? A ver, esta pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque precisamente hoy es 29 de junio, el 27 de junio, la Fiscalía General de la República sacó una nota donde replicaba a su vez una nota del GRANMA, que es el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, diciendo que en el caso de Luis Manuel y Michael, ellos no eran presos ni políticos ni de conciencia. ¿Por qué? Porque estaban siendo sancionados por delitos comunes. Los delitos que yo mencioné con anterioridad efectivamente son delitos comunes, pero si vemos el mismo documento de la sentencia, cuando habla de la identificación del caso, refiere que el expediente de fase preparatoria donde estaban todas las actuaciones en relación con estos casos, fue tratado por el órgano especializado de investigación criminal de delitos contra la seguridad del Estado. O sea, que este órgano es el órgano de delitos contra la seguridad del Estado y es quien los está investigando ahí. O sea, completamente desajustado, completamente improcedente, el órgano no tendría competencia si se tratan de delitos comunes. Entonces, esto revela que sí fueron procesados por cuestiones políticas, que ellos sí son presos políticos y que el trasfondo que motivó a cada una de las investigaciones fueron políticas. Y bueno, pues, el tratamiento que se les da y, por ejemplo, el delito como el de ultraja los símbolos de la patria, como difamación de los héroes y mártires, son delitos que justifican supuestamente que están violando el honor del presidente de la República y del primer ministro, que es a raíz de los memes que saca Michael jugando, o sea, en forma de crítica con estas figuras públicas. Y bueno, pues, también las violaciones a las garantías del debido proceso se vieron desde el primer momento, o sea, en el momento que fueron detenidos de manera arbitraria, desde el momento que estos delitos son completamente incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, son delitos que lo que hacen es criminalizar el ejército de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, como la participación ciudadana en la vida pública, y por tanto, el tratamiento hacia ellos es como si fueran presos políticos y lo son. Luis Manuel y Michael han permanecido más de un año en prisión desde su detención arbitraria en mayo de 2021. ¿Se conoce cuál es el estado de salud de ambos? ¿En qué condiciones se encuentran? Bueno, las condiciones que se han reportado a lo largo de todo este tiempo es de delicadas condiciones de salud. Incluso se han hecho denuncias de manera sistemática, por ejemplo, sobre el caso de Michael, por su condición de salud con todo lo que le salió en la piel y demás, y que no se puede hacer un estudio para identificar de qué se está tratando. Recordar que todas las instituciones médicas forman parte del aparato estatal, por lo tanto, se subordinan a todas las personas que, o sea, a todas estas instituciones que tienen a Michael preso y a Luis Manuel. También hay preso, no hay una independencia, él no puede elegir una atención médica, o sea, que él decida por sí mismo y mucho menos poder confiar en la calidad. Y esto, pues, hay que agregarle que hay una crisis sanitaria en Cuba, hay una escasez de todo, incluyendo medicamentos. Por lo tanto, las atenciones médicas dentro de la prisión no son oportunas, no son eficientes, no hay medicamentos para atenderlos, y además subordinan las atenciones también al comportamiento de la persona. O sea, es muy común que dentro de las prisiones, cuando un preso político decida, decide en manera, a modo de protesta, hacer una huelga de hambre y sed, o solamente de hambre y no de sed, y no le dan atención médica, como forma de castigo también. Luis Alberto, ¿cómo reaccionó la ciudadanía al castigo en contra de Otero y Castillo? ¿Y qué impacto tienen sus condenas en el movimiento artístico independiente dentro de la isla? Bueno, por supuesto, con un desagrado, con tristeza y también con una voluntad de lucha, de seguir luchando, de que ellos no cumplan la condena, de seguir exigiendo la libertad, de seguir exigiendo a los organismos internacionales que velen por los derechos humanos y no por los pactos, digamos, pragmáticos que hacen con las dictaduras. Estamos hablando de la ONU, estamos hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos hablando de todos, digamos, los organismos que pueden presionar un poco a la dictadura cubana y que pueden no solo presionarlo, porque sabemos que la dictadura cubana es un grupo de secuestradores, secuestran un país y empiezan a negociar como el típico secuestrador a ver qué más pueden ganar con la gente que tienen de ese lado, ¿no? Secuestrada. Pero corriéndole estos límites, haciendo de que se conozca, haciendo declaraciones que ya han ido saliendo, pues Michael y Manuel son declarados presos de conciencia hace meses por varias comisiones y haciendo todo eso, el régimen se va debilitando porque el régimen cubano ha sido muy, muy eficaz en mantener un terreno de neutralidad y de silencio con todas sus violaciones sistemáticas de derechos humanos. Entonces, la sociedad cubana, los activistas cubanos, por supuesto que están tristes, molestos, que están también, ven con horror, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la arbitrariedad de este régimen? Con dos personas de las más conocidas. Imaginemos lo que pasa con los que no se conocen, con los que apenas podemos nombrar, porque simplemente no los conocemos, no podemos aprendernos más de mil nombres. Giselle, a casi un año de las protestas pacíficas antigubernamentales en Cuba, ¿cuál es la situación que viven los cubanos? ¿Pueden salir a protestar y expresarse libremente? No, Ale, mira, lo que te explicaba, hay, todo esto que está pasando en Cuba, esta sentencia ahora donde están siendo procesados Michael y Manuel, y todas las sentencias que han salido a raíz del 11 de julio, tienen una característica en común. Y es el efecto inhibitorio que tienen, el efecto es implarizante para toda la sociedad con el objetivo de intimidar a todas las personas para que no salgan a protestar, para que no se manifiesten, para que no se expresen. La libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, el derecho a la protesta pacífica, son derechos que están siendo amenazados en el contexto cubano, que es un contexto dictatorial, y pues que todo esto es incompatible con un sistema democrático. Entonces, lo que está haciendo esta sentencia es precisamente inhibir esta participación ciudadana, esta participación política. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial y así estar conectados con la verdad.